Durante el año 2015, la policía militar de Brasil quería saltarse la ley volando drones directamente sobre población civil, poniéndolos en riesgo. Decidimos empoderar a unos cuantos jóvenes de la favela Yardim Ángela, en la periferia de Sao Paulo, con un taller sobre cómo derribar drones de manera pacífica con elementos cotidianos. ... 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